hola chicos y chicas como están aquí estamos con un vídeo informativo que le vamos a avisar que que mañana sí o sí le vamos a traer el marvel spiderman pero vamos a arreglar también el internet así que para que no se nos corte porque últimamente se está viendo el internet y aún así claro siempre teníamos que renaudar el directo a cada rato y aún así claro me estaba fallando el internet porque cuando empecé con el gta 5 me fallaba como cinco veces al iniciar y al final empezaba el directo o sea es una falla que estaba pasando y también estamos tratando de arreglarlo y claro entonces teníamos que renaudar el problema del internet y aún así igual el internet que compra la función 4 igual o copar igual desconectar un poquito el internet del celular porque es igual con el que interrumpe mucho la conexión de internet y claro y no es broma y entonces por eso siempre hay que mantenerlo informado de esto y para que igual sepan así que pucha que le vamos a hacer así que ojalá que se arregle todo esto y ya pero lo que si sabemos sabemos que los gameplays de Tekken o los otros juegos si son grabados porque claro se suben después a youtube pero en el caso de directo eso sí ya se empiezan a caer por el internet así que ojalá que se arregle el internet de los directos y así es para que podamos volver a transmitir normalmente y que no se nos peguen los directos porque igual se nos pega a veces entonces bueno así que gracias chicos por vernos igual no olviden suscribirse al canal y también sus míticos likes así que cuídense nos quiero un abrazo fuerte sayonara bye bye mis niños bye 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 bye